Este, Manolo, Manolo. ¡Buen día! Las noticias falsas. Vamos a ver tres notas. ¿Y quieren caminar cuál es la nota real? Pongan atención en casa. A ver, viene, vamos con la primera. Comisión Federal de Electricidad abrirá esta temporada ventanilla especial para explicar por qué poner luces navideñas hasta en el baño incremental triple el recibo de... Esa podría ser, ¿no? Porque sí está llegando carito el recibo. Sí, cómo no. La otra. Padres de familia con hijos ninis les ponen como ejemplo al nuevo Metrobús Baby. Si él siendo apenas un baby trabaja, ¿por qué tú no? ¿No has visto el nuevo Metrobús? ¿No has visto el nuevo Metrobús? ¿Para así se llama? Sí, es chiquito. ¿A poco no es tierno? ¿A poco no es tierno? Extorsionadores. Se enamora de la voz de su víctima en llamada y la invita a salir. ¿Cuál es la buena? Las tres. Las tres dice Pam. La de la extorsionadora. ¿Pero a poco tiene voz? ¿Te hablar de la vida bien o cómo? No, no, no. Pero no es tan sexy la voz que te extorsiona, ¿no? No, no, pero a la víctima le gustó la voz de la víctima. ¿Pero es eso? Pues es esa, la tercera, la del extorsionador. Para que vean que hasta los rateros tienen su corazón. Resulta que se hizo viral en TikTok una llamada donde el extorsionador saca al don Juan de Marco que llevaba adentro e intenta ligarse a la mujer que en un inicio estaba amedrentando. ¿Quieren oír la llamada? Sí, claro. La ilusión y ya. Ya más algo, ¿no? Sí, pescó. ¿Qué tal? Qué bonita. La verdad, qué romántico. Sí, 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 tocó mi corazón. El amor siempre triunfa. No, es que en todas partes. Uno nunca sabe, si usted está buscando el amor, uno nunca sabe, tía. Bueno, vamos con las siguientes tres, Manolo. A ver, a ver, no le pierden. Restaurante ofrece descuento en el menú especial para las posadas por solo 2,875 pesos por persona. ¿Será esa la buena? ¿Quién sabe? Ay, híjole. A ver, la siguiente mujer afirma que Central Park es una versión chafa del bosque de Chapultepec. ¿Esa podría ser? O la tercera que dice, peluquero transforma a hombre en situación de calle y lo deja como supermodelo. Marichó comentó, por este sí dejo a mi Félix Salgado. Pónle la buena. Se me hace que traes varias buenas. Sí, no sé. Pues sí. Las tres son reales. Las tres. El restaurante está en Chihuahua y el menú chequené consiste en una sopa de tortilla, frijoles con costilla de res, con guarnición de chiles toreados y después un pastel de elote. Todo esto por un precio de 2,875 pesitos. ¡Qué barato, qué barato! Ok. Entonces esa es real. Esa es real. La otra. La mujer que afirma que nuestro bosque de Chapultepec es mejor que el Central Park. Es nada más y nada menos que una turista australiana. Chequen el video. Ella dice que acá es mejor. Aquí están los... Yo no estoy de acuerdo. Me representa esa. Sí, los botanitos, todo. Se echa más chido aquí en Chapultepec. Las papas adobadas de Chapultepec. Los chicharrancitos preparados. Con sus cueritos y toda la cosa. No, no, y a ver, fuera del tema de la comida, porque ella tenía hambre, lo que tiene Chapultepec es inigualable, la cantidad de cosas que puede pasar. Sí, eso es. Así que apoyamos a la australiana. Gracias. Gracias a la australiana. Esto es debido a la increíble transformación que le dio a un hombre por un peluquero. Chequen nada más el video. De hecho, varios de aquí ya me pidieron el teléfono del peluquero, pero tampoco hacen milagros, muchachos. Oye, les dice el de un cirujano. También. Un cirujero plástico. Esas fueron las notas de esta mañana. Gracias, Manolo. Gracias.